OVM Radio, desde aquí de Expolis 2018, se complace en presentarles a ustedes desde Puerto Rico. Aquí tengo conmigo a Giancarlo Sánchez. Bienvenido, Giancarlo. Gracias, gracias a ustedes por recibirme. Para mí es una bendición poder compartir con todos ustedes hoy. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, Giancarlo, ¿cómo es que nace este singo que se llama Tu amor llena todo? Pues, esta canción es una canción de agradecimiento luego de una prueba que pasé en mi vida. Y cuéntame, ¿cuál fue esa prueba? Pues, alrededor de mis 20, 21 años, me empezaron a dar unos ataques de pánico muy fuertes y unos ataques de ansiedad. Y después de seis meses en tratamiento, que no descubrían lo que era, encontraron que tenía cáncer en la tiroides. Y ya eran dos tumores muy grandes y habían afectado, habían invadido la tráquea. Tenía toda la tráquea y una pulgada hacia la derecha. Me extirpan todo el órgano, me sacan la tiroides, me entro en el proceso de radiación. Estuve sin voz un lapso de tiempo. Y en ese tiempo, mi fe tambalió muy fuerte. Mi fe se vio quebrantada porque a veces uno sustenta su fe en las promesas que Dios tiene contigo y no en quién es Él. Entonces, cuando uno ve que la promesa está a punto de desaparecer, tú pierdes de perspectiva quién es Él en tu vida. Porque tu promesa no estaba sustentada en Él, tu fe no estaba sustentada en Él. Y entré en un proceso de reconstruir mi fe. Y luego del tratamiento del cáncer, poco a poco mi voz comenzó a resurgir. Y entré en un proceso de reconstruir mi fe y comencé a creer más en quién Él era que en lo que Él me podía dar. Y eso es lo que quiero impartir a todos, que se enfoquen en el amor de Jesús, que corran hacia Él, aunque todas las circunstancias alrededor digan lo contrario. Que se enfoquen en su amor, que es un amor inagotable, en sus promesas, porque en su palabra dice que sus promesas no se manchan, ni se destruyen, ni se marchitan. Así mismo es. Y eso es lo que quiero transmitir a través de esta balanza. ¡Qué maravilloso! Y cuéntame, ¿desde cuándo que estás con el Señor? Pues yo nací en el Evangelio. Tuvo un lapso de tiempo donde me aparté y regresé a mis 15 años en el 2009. Y desde ahí estoy firme en los caminos del Señor. ¡Qué tremendo! Exacto, imagínate, pero pasar por un tiempo de salud, o sea, quebrantada, creo que no es fácil. Para nada. ¿Ha sido bien duro esa recuperación? Fue un tiempo muy fuerte y ya estoy sano para la gloria de Dios. ¡Ay, qué bueno! Ya estoy impartiendo sanidad a otros y declarando sanidad sobre todas las personas, porque en mi caso Dios me sanó a través de la ciencia, pero yo también creo que Dios puede sanar con una sola palabra. Así mismo es. Cántame un poquito de lo que es tu amor llena todo. Mira, te voy a cantar el coro. Dice, tu amor me conquistó, y las puertas me abrió, me rescató, y un nuevo nombre me dio, hoy libre soy, pues tu sangre me compró. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Gracias, gracias. Bueno, Giancarlo, este es OBM Radio, tu casa aquí en Miami. Gracias. Muy invitado, por supuesto, y que tus canciones y lo que el Señor te ha dado lo sigas impartiendo a todo el cuerpo de Cristo. Te doy las gracias. Amén, amén, gracias. Ustedes pueden conseguir a través de todas las plataformas digitales, iTunes, Amazon Music, Google Play, casi toda la mayoría, la principal está a través de www.iancarlosanchez.com. Carlos y la S. Ok. Ahí me pueden conseguir también y en las redes sociales. Y también, por supuesto, en OBM Radio. Y en OBM Radio también. Muchas gracias a toda la audiencia y muchas bendiciones. Esta es OBM Radio desde Expolito, mis 18. Gracias. 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 Gracias por ver el video